Corazón de madera Corazón de madera Que sólo quiere amarte Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón, te quiero Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón de madera La que no importa quemarse Corazón de madera Que nunca puede olvidarse Corazón de madera La que no importa quemarse Corazón de madera Que nunca puede olvidarse Comprenderás cuando duela Que no debiste cambiarme Mi corazón de madera Por otro amor, por otro amor Por otro amor, por otro amor Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Te quiero Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón